Te puedo asegurar que uno de los gérmenes de toda la historia esta no fue un sueño, sino que es un hecho real de una amiga que tenía yo, que la asesinaron en Filipinas, a ella y al novio, y de ahí yo recibí un email un día diciéndome, bueno, Nika ya no está más acá, entraron unos ladrones y la mataron a balazos, y eso fue muy real, y al día de hoy sigue siendo real, y eso fue lo que engendró un poco toda esta película. Hay conexiones que uno puede hacer con la historia española también, bueno, hasta el siglo XVI, con obra de López Rueda, hay un montón de cosas, pero están todas escondidas, como un buen poeta, sus referencias son o las captas o no, lo que tiene que funcionar es el cuento, y el hilo narrativo está ahí siempre fuerte, y la forma de filmar, como siempre, los paisajes de Lisandro, esta vez con el finlandés Timo Salminen, es tremendo, es una belleza esta película. Yo estoy tan contento con la película, tan feliz con la película, con haber trabajado con Vigo, con un montón más de gente y demás, que poco importa lo que me diga el público, porque yo me siento tan seguro y tan feliz con la película. Lo que me gustaría es tratar de invitar al espectador a que sienta, más allá de lo que narrativamente pasa en la película, que sienta un placer estético a medida que la va viendo. Después, lo que cuenta o no cuenta, sí me interesa y me interesa mucho, pero para mí es más importante que a medida que pasa cada segundo, uno sienta placer en lo que está viendo adelante de sus ojos.